Hola, soy Martin. Me dejaron mis amigas sola. Soy un bro ahora. No me gusta esto, me están maltratando. Acá son mis amigos. ¡Eres Paco! Quedate con quien te cocine pizza. ¡Obvio, mire, mire, mire esa masa! ¡Goooo! Rami. Rami es re buena persona, cada vez se cree. La casa de nuestro amigo, nuestro amigo Frankito. Estaba hablando, es lo único que está de hacer, porque es mogólico. A ver, tiene unos pasitos, amigo. ¡Wow! ¡Sos rebueno bailando, Frankito! Bueno, yo como presentadora, vamos a ver qué está haciendo que vio Rami ahora. Cuéntanos, Rami, qué está haciendo. Nuestro amigo Rami, tiene ansiedad, tiene mucha ansiedad. Así que nada, vamos a ver qué está haciendo nuestro amigo Franko. Conta a los amigos, ¿qué está haciendo? Casi nada, solo cómo van a hacer, chica de puto. ¡Exactamente! ¡Reggae! Bueno, vamos a mostrar la salsa. Es muy linda, ¿verdad? Como yo. Gracias, Julián. La masa. Mmm, delicious. Ah, o sea, que le chupó huevos mi trabajo duro. No, tu trabajo duro fue la harina. Harina. ¡Grande! ¡Mmm! ¡Grande, como le gusta a mi amigo, Paco! ¡Ay, como lo chupo! ¡Ay! La mujer cocinando. ¡Qué carácter! La mujer en su hábitat natural. Y nosotros pejoteando. Acá, este señor acaba de dar vuelta a la pizza. Acaba de dar vuelta a una pizza. Vamos, pan, vuelta y vuelta, le ponemos manteca. ¡Está viendo! Acaba de dar vuelta a la pizza, ¿no? No me sintió de lo mismo. Che, ¿y las otras? Y el cuerno calienta va a ser algo perdido, pero sí. Y la gente va a ser la pizza tan picada, ¿eh? ¿Cómo se la pide? ¡Dale, Matías! ¡Está fue atrasado! ¡Eres culpables, Esequiel! Ahí. Sacando la pizza esperica. La pizza esperica. Como todo mal, yo. ¡Ya está, Mar! ¡Ya está, Mar! ¡Ya está! ¡Ya está! Es poner así, te cae a lustrar. ¡Estamos quemando! ¡Sí, sí, sí! La hora de dar vuelta. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí! ¡Grado! Lo tienen, lo tienen, lo tienen. ¡Adiós! ¿Aca? ¡Uy, que lo sabe! ¡Dale, dale, dale! Lo han logrado. ¡Las dicas! Lo logró. ¡Otra! ¡Otra más! ¡Sí! ¡Sí! ¡La ruta! ¿En realidad, en realidad, no? ¡Un, dos, tres! ¡No, no, no! ¡Ah, pues ya! ¡Martina, correte! ¿Les gustan las arepas, gente? Quedate con quien te cocine pizza. ¡Cruda! ¡Y que te la dé vuelta la pizza! ¡Y que te la dé... ¡A que te la sacudas! ¿Qué estás haciendo, Martino? Con la cara, ¿verdad? ¿Por qué eso no es una pizza? ¡Ya, boludo! ¡Gradito, tímelo! ¿Te parece a mí, no? ¡Sí! ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! Amigo, eso... ¡Eso! ¡Eso! ¡Nooo! ¿Mirá esta diferencia de tomate con esta pizza? ¡Mirá! ¡Ni eso! ¡Es muchanera del amogólico! ¿Sabés poner a hervir huevos? Franco va a poner a hervir huevos. ¡Lo voy a hacer yo! ¡Juego revuelto, señor! ¡Wala! ¡Ay, cojo! ¿Lo tiene? ¡Lo tiene, lo tiene, lo tiene! ¡Lo tiene! ¡La metió! ¡Va a robar! ¡Dime! ¡Ahí! ¡Inpecable! ¡Inpecable, papá! ¡Eres tu convencimiento! ¡No me importa si te prensito! ¡No! ¡Esto puede ser! ¡O muy bueno o muy malo! ¡No me importa si te prensito! ¡Ale, ven, ven, ven! ¡Vamos! 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 ¡Ojo! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Mirá cómo cae! ¡Oh! 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 ¡Oh!